Su voraz curiosidad científica no solo lo llevaría a desarrollar la teoría sobre el origen de las especies, sino también a comerse cada animal que descubría. Hoy en El lado oculto, el extraño apetito de Charles Darwin. La inquietud de Darwin por conocer el sabor de los animales se habría iniciado en pleno siglo XIX, cuando era un estudiante más de la Universidad de Cambridge. Darwin se habría unido al club gourmet de la institución, donde sus glotones miembros se reunían con el único propósito de degustar los platillos más extraños e inusuales. Sería ahí donde el exigente paladar de Darwin se deleitaría con halcones, armadillos que les abrían a pato y distintos roedores. Estos últimos serían para él la mejor carne que jamás hubieran probado sus papilas gustativas. Sin embargo, tales encuentros gastronómicos verían su fin después de devorar a un viejo búho, experiencia que Darwin resumiría como indescriptible. No obstante, el entusiasmo del naturalista inglés por la comida animal más extraña iría en aumento. En su viaje por las Islas Galápagos, probaría iguanas y tortugas gigantes. Estas le habrían gustado tanto que pediría 48 de ellas para llevar. Después iría a Sudamérica, donde comería un puma con sabor a ternera, y también un tipo de avestruz llamado rea, hasta entonces desconocido para la ciencia. A medio plato se habría dado cuenta de que lo que masticaba era el tan buscado animal, así que apartaría las sobras y las habría enviado a Inglaterra para su estudio. Posteriormente, dicha ave sería nombrada rea darwini en honor a su hambriento descubridor. Aunque Charles Darwin pasó a la historia por sostener que el hombre comparte un origen similar con el mono, curiosamente nunca probó la carne de ningún primate. No se pierdan el lado desconocido de la fama en el próximo episodio de El Lado Oculto.